¡Suscríbete al canal! Y que está habiendo ya a día de hoy bastante, bueno, se están tomando medidas a día de hoy restrictivas en Alemania, Polonia y Francia. Además también de otros países que dan frontera con Rusia y que pertenecen a la Unión Europea como los países bálticos. Estamos viendo cómo se acerca un invierno duro, no solamente en esta cuestión sino en la cuestión económica, donde posiblemente Europa entre en recesión en los próximos meses. España también incluida. Una de las ideas que se han tomado es ese gasoducto que pasaría por España, pero Francia en estos momentos está en contra de dicha opción. Veremos a ver lo que vaya a pasar. Estamos viendo que en Polonia ya está pasando esto, colas kilométricas para recolectar carbón. Seguiremos informando. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!